Creo que no puedo ser crítico si es que me están apoyando. Así respondió el alcalde de Girón, Cristian Ochoa, al ser consultado sobre la situación de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que constantemente presenta inconvenientes. El gobierno central está interviniendo en la E59 en lo que corresponde a la jurisdicción del Cantón-Girón. En algunos puntos críticos, es más, el día lunes iniciaron un proceso de repavimentación de la calzada que nos permite tener un ingreso óptimo al Cantón-Girón, a la urbe del Cantón-Girón. Entonces, mal puedo criticar, lo que nosotros podemos garantizar es que tenemos una circulación expedita para propios y extraños. La municipalidad del Cantón-Girón, en la cabeza de su alcaldía, no se puede poner crítica si es que en realidad veo intervención y veo apoyo de parte de los gobiernos provinciales y centrales. Además, indicó que la vialidad no es un problema para su jurisdicción. Si nos ponemos a analizar la jurisdicción en lo que concierne al Cantón-Girón, es la jurisdicción menos crítica. Por lo tanto, la alcaldía, la administración pública, se va a mantener en esta posición, en una posición de trabajo constante, de trabajo aunado. Mostró también su respaldo al gobierno, acotando que en un año no se puede cambiar o solucionar la vialidad, por lo cual recalcó se necesita ser paciente. La gestión nuestra se está denotando, el trabajo articulado se está denotando de cada uno de los diferentes niveles de gobierno, se está denotando. Y por lo tanto, yo lo que le puedo pedir a la ciudadanía del Cantón-Girón y a la ciudadanía que visite el Cantón-Girón, que la administración pública, el alcalde y sus concejales, estamos trabajando incansablemente para continuar gestionando recursos que se vean o que se noten o que hagan notar cambios en nuestro Cantón-Girón. Pero tenemos que también comprender que un gobierno en un año no va a poder cambiar toda la vialidad en general. Se están notando intervenciones que están iniciando ya desde el gobierno central, desde el gobierno provincial. Tenemos planificaciones de asfalto en la urbe de nuestro Cantón-Girón por parte de la prefectura. Entonces, tenemos que también ser un poco pacientes. Nosotros, los administradores públicos, estamos trabajando constantemente por el crecimiento de cada una de nuestras jurisdicciones. Para Academia TV Noticias, Jennifer Acosta.